Saludos mis amigos de Youtube, sean bienvenidos a un capítulo nuevo de tu telenovela favorita Eternamente Amándonos, pero antes de comenzar con este video te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like para que así puedas disfrutar de este capítulo completo. En este capítulo estaremos viendo que Fernando estará rompiendo el silencio acerca con el secreto del padre real que este sabe de Rogelio. Veremos que Fernando le dirá toda la verdad a Imelda, pero como ustedes saben que Imelda le dirá toda la verdad a Rogelio, pero esto para Rogelio sería muy contundente, pero este confirmará a través de la chismosa de Imelda que su verdadero padre es Gabriel. Y en otra parte veremos en exclusiva que Ignacio estará demostrando la gran depresión de no tener a su amada Cecilia, lamentablemente este quiere a su manera a Cecilia, pero Cecilia no quiere para nada a Ignacio, ya que Ignacio explota por momentos de odio. Y en otra parte en exclusiva veremos el gran odio que sentirá Rogelio hacia Martina, por enterarse de toda la verdad por otra persona. Me gustaría que me dejes en la caja de los comentarios tu opinión acerca de lo que sucederá en este capítulo nuevo de tu telenovela favorita eternamente amándonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!